Hola, hola. Seguimos hablando un poquito de geometría y recuerden que estamos en los círculos. Este es un ejercicio muy común cuando estamos hablando de los círculos, en el que nos dan un círculo, nos dan muchos elementos, nos dan segmentos, nos dan recta, nos dan puntos, y nosotros debemos poner el nombre que corresponde. Me gustaría que, si de una vez se atreven a hacerlo, pues entonces le pongan pausa al video y después entonces le dan continuar para que puedan revisar si los elementos los pusieron correctamente. Vamos a iniciar. Empezamos con la C. Miren que la C está aquí afuera, no tiene nada que ver. Así que esta C es un punto exterior, un punto exterior del círculo. Muy bien, así que la C es un punto exterior. Vamos a escribirlo por aquí. Si no ha visto el video que hicimos al inicio de esta lección, entonces les recomiendo que vaya a verlo, se los voy a dejar en la esquina, para que puedan ir a verlo antes de realizar el ejercicio. Continuamos. El siguiente que nos piden es O. Nos vamos a O. Y miren que O es el centro. Muy bien, es el centro. Miren que ahora tenemos DE y es una recta. Miren que aquí nos lo indica. Entonces vamos a buscar la recta DE o ED, ¿verdad? Es la misma. Y miren entonces cómo se llamaba esta, que toca en dos puntos a la circunferencia, pero es una recta, se llama secante. Ahora tenemos un segmento, el segmento AB. Entonces buscamos segmento AB. Miren que toca a la circunferencia en dos puntos. Y miren que no es una recta, es solo un pedacito. Eso se llamaba cuerda. Vamos por el siguiente, es OA. Muy bien, miren que aquí no hay ninguna línea, pero la podemos dibujar porque aquí nos están diciendo que es un segmento. Entonces dibujemos. Sería OA. ¿Qué es eso? Sencillo, es un radio. ¿Cómo lo sé? Porque va del centro a cualquier punto de la circunferencia. Así que OA, el segmento OA, sería un radio. Vamos con el segmento EB. Vamos a buscarlo. Sería de aquí hasta acá. Segmento EB. Miren que bien podríamos decir que es una cuerda. Y es cierto, es una cuerda porque toca en dos puntos a la circunferencia. Pero esto es una cuerda que tiene su propio nombre. ¿Por qué? Porque pasa por el puro centro del círculo. Entonces, cuando es una cuerda que pasa por el puro centro, se llama diámetro. Recordemos que dos radios juntos forman un diámetro. Y el último que nos piden aquí sería BC. Vamos a ver la recta BC. Vamos a buscarla. Aquí está. Miren, ¿qué pasa con esta recta BC? Miren, solo toca en un punto a la circunferencia. Y esa recta que solo toca en la circunferencia en un punto se llama tangente. Y no nos lo piden en el ejercicio. Pero si nos hubieran preguntado cuál es el punto de tangencia, tendríamos que decir que es B. Y así de sencillo resolvemos estos ejercicios que son muy, muy, muy comunes cuando estamos viendo círculos. Pero para eso necesitamos repasar cuáles son los elementos de un círculo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!